Sí, hola. Buenos días, Lale. Ya estabas despierta, ¿verdad? Sí, desde hace un momento. ¿Cómo te has sentido? Estoy bien, gracias. Qué bueno. Pasaré por ti a tu casa, para que así podamos desayunar juntos. Conozco un buen lugar. Hay algo importante que te quiero decir. Está bien, Honor. Está bien, entonces. Ya voy en camino y llegaré pronto. Calculo que en media hora estoy en tu casa. Hasta luego. Te llamo cuando llegue. ¿Y qué será eso tan importante? Seguro, como se enfadó ayer, me reprochará lo de Honor. No puede ser. Y por otro lado, tengo curiosidad, ya que me encantará ver la cara que tendrá Honor cuando le diga que se cancelará nuestra boda. Listo, ya está listo. ¡Ay, ay, ay! Buenos días, hija. Buenos días, hola. ¿Cómo estás, mi amor? Ya, siéntate. Desayuna. Anda, siéntate. Es que, madre, desayunaré con Honor. Viene en camino. Ay, está bien. Trata de no hacerle enojar. No quiero que te estreses y no te esfuerces, por favor. Está bien, contestaré. Lo siento. Hola. Sí, voy para allá. Ya llegó. Anda, que te vaya bien y nos vemos. Hasta luego, madre. Nos vemos. Ay, ¿quién baja? ¿Quién baja? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya quiero llegar a trabajar porque extraño estar con mis flores. Siempre estás en el negocio porque no tomas el día. No puedo hacer eso, amor. Tengo que estar trabajando. De lo contrario, me muero. Ey, eres tan tierna. Energía, escuchar. Todavía no podemos empezar a comer. Hija, tienes que servir el té y trae más pan. No puedo hacer todo en esta casa. Entiende, no es restaurante. Qué niña tan consentida. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Y qué hacemos en este lugar? Quise traerte. Pensé que podíamos desayunar en un lugar como este y hacer algo diferente. Supuse que te gustaría desayunar en un lugar así, con naturaleza, al aire libre. Esto no era necesario. Sí es necesario, Lale. Sí es necesario. Porque todo ha estado muy tenso estos últimos días. Y creo que necesitamos hacer esto. Así podemos estar tranquilos. Aquí está lo que necesitamos. ¿Ya tienes hambre? No, aún no. ¿En serio no tienes? ¿Nada? Espero que no se desperdicie, porque está delicioso, Lale. Traje muchas cosas que de seguro te gustarán. Solo espero que cambies de opinión. Andando. Hasta su mesa de día de campo es elegante. Hasta su mesa de día de campo es elegante. Muy bien. Ya está todo listo. Siéntate, por favor. Espero que comas de todo. Ven. Escucha, no tenías que hacer todo esto. Lale, por favor, ni lo digas. Mira, es aire fresco, una hermosa vista. Lo necesitábamos, ¿no crees? De acuerdo, te escucho. ¿Qué es lo que me quieres decir? No tenemos prisa, ¿verdad? Si quieres, primero vamos a desayunar. Y luego hablamos. Ahora. Porque no tengo mucho tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Está bien, te lo diré. Eh... Lale, ya terminé con Pelinsu. Habíamos terminado antes de la boda, pero no tuve tiempo de decírtelo. Ah, en verdad. Así es. Debí terminar con ella antes. Mira, sé que eso te hizo mucho daño, pero esta relación ya se terminó. Lamento que tuvieras que esperar tanto. No me importa. Haz todo lo que tú quieras. No entendí. ¿Qué quieres decir? Fui muy clara. Les deseo lo mejor, Honor. ¿Lale? Honor. Mira, esto no me preocupaba en absoluto. Espera un poco. ¿Entonces no te alterabas así por Pelinsu? Jamás estuviste celosa. ¿Es lo que tratas de decirme? Desde el inicio te dije que no estaba así por ella. ¿Que no lo recuerdas? Perdóname, Lale. Creí que había algo entre nosotros. Es un error. No hay nada entre los dos, Honor. A excepción de nuestro hijo. Yo estoy cansada de todo lo que ha pasado. Estoy estresada. ¿Acaso no lo ves? Y no quiero seguir viviendo lo mismo. Por esa razón... Ya no quiero casarme contigo, Honor. Lale, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pasa? Tranquilízate, por favor. No es nada. Solo estoy cansada. Viviendo en tanto estrés, podría perder a mi bebé, ¿que no lo entiendes? Además, no quiero tener miedo. Ya no quiero estar presionada. Lo siento mucho. Yo me avergüenzo. Si alguna vez hubieras sabido que me odiabas. No digas que te odio, Honor. Lale, está bien. Está bien. No nos veremos hasta que el bebé nazca. No te llamaré. Prometo que no te voy a molestar más. ¿Está bien? No quiero que estés estresada. Así que, por favor, olvidemos el tema. Así que desayuna un poco. Y cuando termines, nos vamos, ¿está bien? Bien, Honor, ya terminé. Gracias. 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 Muchas gracias por el desayuno. No era la gran cosa. Lale, en verdad aprecio que finalmente me dijeras lo que realmente sientes. Gracias. ¿De qué hablas? Honor, escucha, ¿por qué hablas de esa forma? No comprendo. Sí, es cierto que yo no tengo derecho de decirte nada. Tú sí haces lo que quieres. Puedes romperme el corazón. Tú sí puedes gritarme. Tú sí puedes decir lo que quieres. Pero yo no tengo derecho a nada, ¿verdad? Dime. Como sea, estoy hablando solo. Ya dijiste que estás ocupada. No quiero quitarte más tiempo. Adiós, señorita Lale. Ahora eres libre. Prometo no llamarte más. No te molestaré. No te pediré nada. ¿Está bien? Si necesitas algo, que sé que lo harás, puedes... Bueno, creo que tienes a ese tal doctor Onur, que siempre te ayuda. Si él no puede, manda un mensaje. Yo estaré feliz de venir a ayudarte. Onur, estás exagerando las cosas. Estoy hablando en serio, Lale. ¿Crees que exagero? Está bien, no lo voy a volver a hacer. Callado. Ya me voy. Callado. 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 Hola, hermana. ¿Qué haces? Bienvenida. ¿Cómo estás hoy? ¿Y mi madre dónde está? Ah, hablando con un cliente. Cuéntame, ¿cómo estuvo tu desayuno? Desayunamos, es todo. No hubo nada especial. ¿Y? ¿Qué más pasó, Lale? Hablamos un poco. ¿Y? Terminó con Pelinzu. Antes de la boda, ¿qué tal? Buenas noticias, así que ya están bien. Hermana, ¿cómo dices esas cosas? Se acabó. Le dije que no quiero casarme con él. Lale, ¿qué hiciste? Hermana, escucha, lo importante no es la noticia de la separación. Lo importante es que Onur le dijo sobre el acuerdo a Pelinzu. Lale, hermana, ¿qué tal si no le dijo nada de eso? Además, su familia sabe lo del contrato. ¿Qué tal si él solamente hizo un plan con Pelinzu? Ay, no sé, ¿crees que no son capaces? Ay, claro que sí, cariño. ¿Por qué siempre dudas? Ay, no. Qué tonta soy. Ojalá hubiera hablado más con él. Claro, cariño. Eso tenías que hacer. ¡Ah! ¡Ya llegó mi niña! Hola, madre. ¿Qué tal? Toma, guarda este billete. Sí, mamá. Con permiso. Cuéntame qué hiciste, linda. ¿Desayunaste bien? Está bien. Todo está bien, ¿verdad? Anda, ahora voy a llevarte a casa para que descanses, hija. No, tranquila, madre. No quiero estar allá sin ustedes. ¿Segura? Bueno. Ah, espera. El teléfono. Ah, Teri está llamando. Ah, espera, cariño. Contesta. Sí, diga. Está bien, sí, podemos prepararlo. Mañana, excelente. Escuchar aquí. Gracias, ahí estaré. Ay, quieren que preparemos una habitación. ¡Bravo! Eso es. Ya hice un cálculo. Si decoramos solo una habitación por semana, seremos ricas. ¡Genial! Ay, lo sé. Linda, tú te quedarás aquí. Y nosotros iremos a decorar la habitación del hospital. ¿Está bien, bebé? Ay, pero yo quiero ir. Tengo muchas ideas. Que venga, mamá. Estará sentada. Se sentará. Sí, por favor. Pero si te mareas, ¿qué vamos a hacer? Prometo que estaré sentada. Ah, pero si se para, tú harás que se vuelva a sentar. Está bien, mamá. Vamos. Váyase con cuidado, niñas. Cuídate, ¿quieres? Y no quiero que me digas que te mareaste, ¿de acuerdo? Ay, que no, madre. Cuídense. Nos vemos. Si lo suyo no son celos, entonces, ¿qué podría hacer? Ella no me quiere, ya lo admitió. Así que solo me queda una opción. Y como tú no me lo dices, Lale, voy a preguntarle hoy mismo a ese hombre. Quiero ver al doctor Onur Sargin. Onur Sarihan, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa? El señor Sargin está aquí y quiere verlo, doctor Onur. Bueno, ¿qué pasa? Lo está esperando, señor. Onur, buenos días. Doctor. Quiero hablar con usted. Claro, lo escucho. Dígame. Bien. ¿Qué hay entre usted y Lale? Lale es mi amiga. Y también mi paciente. Eso ya lo sabe. No pregunte eso. ¿Cree que soy un estúpido? ¿Que no me doy cuenta? Mírame. ¿Qué cree que está haciendo aquí? No tiene derecho a venir y hablarme así. Solo conteste, doctor. Ajustamos este. Está bien. Lale. Ya basta, hermana. Has hecho demasiado y dijiste que te sentarías. No te agacharas a partir de ahora, ¿está claro? Sí, eso dije, hermana. Eres la parte creativa, hermana. Ay, mi preciosa. Gracias. Ahora voy con el doctor Onur. No he podido ir a visitarlo. ¿En serio? ¿Qué pasó? Luego, Nergis, sucedieron muchas cosas. Se los diré en la casa. Ah, está bien. Pero date prisa. Y vuelve pronto, ¿de acuerdo? Doctor Onur. Quería visitarlo porque pensé que podíamos hablar tranquilamente. Que iba a ser fácil. Que sería más amigable. Pero es agresivo y no quiere responder mis preguntas. Como sea, se lo preguntaré de nuevo. No, sigo tranquilo. ¿Por qué siempre que Lale está, usted aparece? Siempre la rodea. Siempre quiere consolarla a solas. Siempre la llama, la escribe, va a visitarla. Tiene detalles con ella. ¿Por qué lo hace? Porque Lale es mi amiga. Porque Lale me importa. Porque ella siempre tiene problemas con usted. Y yo solo busco apoyarla. ¿Quedó claro? Míreme. Si Lale no tuviera mi amistad, ella estaría mucho peor. No se meta más en su vida, doctor. Se lo estoy advirtiendo. Debe alejarse de Lale. Y yo se lo diré solo una vez. No lo haré. Dígame cuál es su relación con ella. Confiese. Lale es mi amiga. Por favor, no me repita lo mismo, doctor. Solo dígame qué quiere de mi prometida. Su prometida. Lale y usted tienen un acuerdo de matrimonio. Se divorciarán. Además, aún mantiene su relación con Pelinzu. Buenos días. ¿Cómo está? ¿El doctor Honor está disponible? Así es. Su prometido está aquí. Pase, por favor. ¿Qué hace aquí, Honor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted no tiene derecho a venir y pedirme ninguna explicación. Me temo que eso no lo decide usted, doctor. Si lo vuelvo a ver junto a Lale, lo haré sufrir. Honor. ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Estoy bien. Honor, ya te excediste. ¿Por qué lo hiciste? Díselo a él. Debes saber cuál es su lugar. Honor, vete. Sal de aquí. ¡Que te vayas! Honor, estoy muy apenada. Estoy bien, tranquila. Lo prometo. Cuídate, Lale. Está bien, no te preocupes. Te pido una disculpa en su nombre. No es necesario. Estoy bien. Recuerda lo que te dije. No debes tener estrés. No comprendo su comportamiento. No sé qué pasa. No lo sé. Cuando llegó, no estaba bien y solo me reclamaba. ¿Ustedes discutieron antes? No, no fue eso. Le dije que no me quiero casar con él. Ah, entiendo. Así que vino por esa razón. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Sabes que Honor y yo no nos agradamos. Me dijo que no quiere que te ayude ni que te brinde mi apoyo durante el embarazo. Acepto que todo esto es culpa mía. Calma. Mira, estoy bien. De verdad. Lale, si tú te angustias, también lo hago. Está bien. Estás bien, ¿verdad? Claro. Genial, eso me alegra. Bueno, ya me voy. Si no, mis hermanas se preocuparán. Me están esperando. Bueno, cuídate. Muchas gracias. En lugar de darle la espalda, se puso de su lado. ¿Cómo pudo sacarme de ese consultorio? ¿Cómo dice que excedí los límites? No quiere casarse. Y tampoco quiere estar conmigo. Estoy seguro de que tienen una relación. Ya no me pueden engañar. Lale, lo siento mucho por ti. ¿Me entiendes? Me avergüenzas mucho. ¿En serio? ¿Cuánto me decepcionas? Sesión en los temasos. Ese JOHN Sesión en los temasos. Esión en los niveles. La relación en los temasos. Seguir en los temasos.